Hola amigos, buenas noches. Yo soy el doctor Méndez y me acompañan la doctora Karina Castro y la doctora Francisca Bravo. Agradecemos al doctor Pineda, al doctor Luis Su, que nos estamos incorporando a la instancia de incorporación de los videos. Y elegimos en este momento un tema que para nosotros es sumamente importante, que es transfusiones desde el servicio de urgencia, tomando en cuenta que la mayor parte o gran parte de la medicina transfusional se hace desde los servicios de urgencia y nosotros los médicos de urgencia en general hemos tenido o tenemos problemas en la sistematización y en el reconocimiento de las indicaciones principales. El objetivo de esta presentación justamente es aclarar algunos temas o facilitar el manejo desde el servicio de urgencia. Partimos con la doctora Bravo, que nos va a hablar un poco de los hemodrivados y cómo se obtienen los distintos elementos, formas de la sangre. Bueno, a grandes rasgos de un donante de sangre total podemos obtener primero el concentrado de glóbulos rojos y también el plasma rico en plaquetas. De este se puede sacar el concentrado de plaquetas y también el plasma fresco congelado. Y a partir del plasma fresco congelado podemos tener el crío precipitado. También de ahí podemos sacar los liofilizados de otros factores de coagulación. Del concentrado de glóbulos rojos hay tres tipos, que están los glóbulos rojos leucorreducidos, los deuclodepretados y también los irradiados, que más adelante vamos a explicar en qué instancias se tienen que ocupar. Bueno, entrando en tema, dentro de los glóbulos rojos, para tener claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a indicar, lo primero que tenemos que saber es que una unidad de glóbulos rojos eleva en un gramo por decilitro la hemoglobina y eso equivale a un aumento aproximado en un 3 a un 4% en el hematocrito. O sea, eso es lo que debemos esperar por unidad de glóbulos rojos que vamos a transfundir. Para seguir un poco con el manejo de las transfusiones en células de urgencia, tenemos que distinguir, en el caso de los glóbulos rojos, rápidamente entre lo que es un paciente con un shock o un sangrado activo versus un paciente estable. Claramente hay diferencias de manejo en cada uno de los casos. La doctora Bravo nos va a explicar un poco el manejo del shock hemorrágico en la urgencia. Bueno, básicamente tenemos que, para identificar que el paciente está con un shock hemorrágico, tenemos que identificar los síntomas de signos que presenta este. Como nosotros, como médicos de urgencia, lo principal que tenemos que hacer es, en el fondo, parar la hemorragia, propiamente tal, llamando al cirujano de urgencia. Y también tenemos que fijarnos en, por mientras, hacer una transfusión masiva. La transfusión masiva se define como más de 4 unidades por hora, más del 50% de la bulemia del paciente en 12 a 24 horas, o más de 10 unidades en 24 horas. Generalmente esto se da en casos de trauma grave, aneurisma órtico, embarazo ectópico, hemorragia digestiva alta, etc. Y hay que tener en cuenta el efecto dilucional que tiene esto sobre las plaquetas y los factores de coagulación, lo cual puede provocar una coagulopatía. Es por esto que nosotros recomendamos que se siga el protocolo 111 o 112 de plasmas, plaquetas y glóbulos rojos. Lo importante es que tenemos que fijarnos en que, como complicaciones, podemos presentar hipotermia, hipocalcemia, hipercalemia y alcalosis metabólica. Y tenemos que tener esto vigilado mediante controles seriados de gases venosos, electrolitos, la temperatura del paciente, calcio y potasio. Con respecto al paciente estable, Karina nos va a explicar un poco el manejo y las recomendaciones del punto de vista de la evidencia del manejo de los pacientes y la transfusión de glóbulos rojos en la urgencia. Con respecto al paciente estable, es otro cuento. O sea, tenemos que diferenciar claramente un paciente que está estable e inestable. Cuando consideramos que un paciente está estable hemodinámicamente, lo que vamos a hacer es aplicar lo que se llama la terapia restrictiva. Lo que deseamos es transfundir a los pacientes que tengan idealmente una hemoglobina menor a 8. Esto en diversos estudios, como el TRIQ, han demostrado que disminuye la mortalidad. Incluso también disminuye el riesgo de resangrado. Hay un grupo de pacientes, que son los pacientes cardiópatas, en los que podemos ser más liberales y hacer transfusiones de glóbulos rojos cuando tienen una hemoglobina algo mayor. De 9 a 10 gramos, en realidad, y es lo que se conoce en la literatura como terapia liberal. Con respecto a algunas poblaciones especiales que tenemos que tener en cuenta, en algunos casos hay algunos tratamientos especiales que se indican para los glóbulos rojos y que consisten fundamentalmente en evitar o disminuir la cantidad de leucocitos que le estamos transfundiendo al paciente, con el fin fundamentalmente de bajar o disminuir la posibilidad de infecciones o reacciones cruzadas o elementos de autoinmunidad. Y en estos pacientes hay que tener en cuenta que los pacientes que se benefician de este tipo de terapia, fundamentalmente con glóbulos rojos irradiados, son aquellos pacientes neoplásicos, con quimioterapia o neutropeñas, los pacientes con aplasias medulares o los pacientes con trasplantes de órganos. Sobre las transfusiones de plaquetas, tenemos que tener en claro que la dosis es una unidad cada 10 kilos de peso y cada unidad tiene entre 40 y 60 ml. Esta dosis va a elevar el recuento plaquetario entre 10.000 y 20.000 plaquetas. Dentro de las indicaciones tenemos dos grandes grupos. Primero tenemos una indicación que es profiláctica y también tenemos una indicación que es terapéutica. Dentro de las profilácticas le vamos a transfundir plaquetas a todos los pacientes que tengan un recuento menor a 10.000. También tenemos otra indicación que es a los pacientes que tengas menos de 50.000 pero que sean candidatos a un procedimiento invasivo o a una cirugía, por ejemplo, un abordaje central, una punción lumbar o directamente un procedimiento quirúrgico. Para precisar un poco la cifra, en general, se recomienda para un procedimiento como un catéter venoso central la transfusión de plaquetas con menos de 20.000 y para la punción lumbar unas plaquetas por encima de 30.000. Si se requieren otro tipo de intervenciones más complejas como cardiocirugía o neurocirugía, uno debería llevar las plaquetas a más de 100.000. Dentro de las indicaciones terapéuticas vemos que se puede transfundir a los pacientes que tienen menos de 50.000 pero con un sangrado activo. También la transfusión de plaquetas va dentro del protocolo de transfusión masiva. Y la tercera indicación sería un paciente que tenga menos de 100.000 pero que tenga una lesión hemorrágica del sistema nervioso central o que tuviera un trauma multisistémico mayor. Sobre el plasma fresco congelado, su dosis es entre 10 a 15 ml por kilo y es importante que cada unidad tiene 250 cc para que nosotros así podamos calcular el número de unidades que necesita el paciente. En general, la mayor parte de las recomendaciones, la mayoría de los pacientes van a requerir por lo menos 4 unidades de plasma fresco y eso es lo que nosotros manejamos desde el punto de vista de la indicación del médico urgencia en contextos de pacientes graves habitualmente donde tenemos que revertir o tenemos que cambiar un poco el estado, la coagulopatía del paciente. Su principal indicación es la reversión de la anticoagulación en pacientes con alto riesgo de sangrado que por ejemplo un paciente anticoagulado en el que tenemos que hacer algún procedimiento como lo que habíamos dicho anteriormente con las plaquetas y también el manejo de una hemorragia propiamente a TEL también en un paciente anticoagulado. Es importante que esta indicación es el paciente que está anticoagulado con antagonistas de la vitamina K que son la warfarina y el aceno comorano. Bueno, hay algunos casos especiales en pacientes con hemorragias activas que uno podría usar otros productos que están disponibles en el mercado para revertir rápidamente la coagulación, lo que ha demostrado en algunos casos es disminuir claramente las complicaciones y la mortalidad de los pacientes. Vemos que en el crío precipitado la dosis es una unidad por cada 10 kilos de peso y cada unidad trae de 15 a 20 ml de volumen. Las principales indicaciones son las hemorragias en las que encontramos bajos niveles de fibrinógeno por ejemplo lo clásico sería una CID y otra indicación es cuando tenemos un paciente con hemorragia que tenga hemofilia A o enfermedad de von Willebrand si es que no se dispusiera del liofilizado específico para su entidad. Cosa que a veces es bastante frecuente en algunos sectores de la atención de urgencia. Con respecto a las complicaciones, pasando ya a otro plano y que nosotros creemos que debemos manejar los médicos de urgencia tenemos que saber cuando colocamos un medicamento, un fármaco o sangre directamente saber cuáles son las eventuales complicaciones que vamos a tener. Por tanto, desde el cubrimiento de los grupos sanguíneos en el año 1928 por Lanzstein, los grupos sanguíneos mayores ya empezamos a ver y se empezó a clasificar los pacientes y se empezaron a ver algunas complicaciones que pasaron ya y claramente en el desarrollo de la medicina transfusional post Segunda Guerra Mundial donde se empezaron a ver posteriormente estos pacientes con fundamentalmente los poli-transfundidos con múltiples infecciones y los que somos un poquito más viejos en esto de la medicina teníamos incorporado muchas veces la amnesis en los pacientes con infecciones o con hepatitis la posibilidad de que ya haya sido en algún momento poli-transfundido Esto, hoy por hoy, claramente con el estudio de la sangre se ha disminuido francamente y vamos a pasar, más allá de las infecciones a ver las complicaciones más frecuentes graves y no graves que podemos tener cuando transfundimos un enfermo El cuadro que mostramos a continuación permite ver globalmente, groseramente el espectro de enfermedades o de reacciones que nosotros podemos ver en el contexto de las transfusiones y ahí vamos a ir viendo cada una de las más importantes para nosotros y fundamentalmente cómo se establece en el tiempo entonces tenemos el trale, la reacción hemolítica aguda que en realidad es lo que nosotros más vemos desde el punto de vista de los tiempos de presentación en urgencia así como otras como la anafilaxia u otro tipo de cosas La doctora Karina nos va a seguir y nos va a explicar un poquito lo que es el trale que aparece ya en la literatura a partir del año 1950 Bueno, el trale es el daño pulmonar agudo producido por transfusión esto consiste en un edema pulmonar agudo no cardiogénico que se desarrolla dentro de las primeras 6 horas en que realizamos la transfusión y se caracteriza por una hipoxemia tenemos que ver además en la radiografía de tórax infiltrados bilaterales este edema pulmonar no debe ser atribuible a sobrecarga de volumen el paciente no debería tener una lesión pulmonar preexistente y no se puede atribuir a otra etiología es decir, es más bien un diagnóstico de exclusión La reacción hemolítica aguda es la reacción más temida dentro de las complicaciones post transfusionales se debe a una incompatibilidad de los grupos ABO y tiene un inicio inmediato dentro de las primeras 1 a 2 horas post transfusional esta es la razón por la cual las transfusiones se deben realizar más lentamente las transfusiones de glóbulos rojos los síntomas, el paciente puede presentar ansiedad dolor en el sitio de punción, fiebre, disnea, calos fríos compromiso con ciencia y hipotensión y puede presentar hemoglobinuria, falla renal y coagulación intravascular diseminada en el tratamiento tenemos que suspender inmediatamente la transfusión enviar los glóbulos rojos transfundidos junto con una muestra del paciente al banco de sangre para realizar pruebas de compatibilidad y solicitar exámenes generales hemograma, aptoglobina, bilirubina, pruebas de coagulación, fibrinógeno y dímero D es importante enviar la muestra al banco de sangre de que también ellos mismos nos pueden ayudar dentro de los protocolos a iniciar el tratamiento del paciente bien, no debemos olvidar que en el contexto estas son reacciones específicas pero en el contexto de transfusiones y transfusiones sobre todo de alta velocidad o de alto volumen hay poblaciones especiales las cuales como se ve en el diapositivo debemos tomar en cuenta hay que recordar que los pacientes añosos o los pacientes con baja reserva cardiovascular con baja masa muscular pueden ser, pueden de acuerdo a la velocidad de infusión tener sobrecargas de volumen y tenerlo en cuenta para el tratamiento y tratar de evitarlo también podemos tener reacciones de tipo anafiláctico que se producen por una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediado por inmunoglobulina E y que es contra las proteínas plasmáticas que van asociadas en la transfusión el tratamiento es obviamente suspender la transfusión y la anafilaxia se maneja de la manera habitual aquí ya que estamos en esto de la medicina de urgencia hay que recordar que el manejo de la anafilaxia es un manejo con adrenalina que es la droga de elección para el manejo de la anafilaxia sin ninguna duda desde el punto de vista del manejo los medicamentos como los antihistamínicos los corticoides pueden en algún momento ayudar a alguna cosa pero el manejo de la anafilaxia es con adrenalina intramuscular y la dosis es 0,3 miligramos la reacción febril no molítica es la complicación más frecuente que pueden presentar los pacientes y en general es benigna se define como una temperatura mayor a 38 grados celsius hasta 6 horas post transfusión y se produce por antígenos leucocitarios incompatibles en general el tratamiento suspender la infusión enviar la sangre al banco de sangre tratamiento antipirético y si no hay mayor reacción incluso se puede reiniciar la transfusión sanguínea antes de pasar a la última diapositiva hay que recordar además el síndrome febril post transfusional y que puede haber infecciones asociadas y uno obtiene lo que debe hacer en ese caso es mandar al laboratorio cultivar la sangre del donante y la sangre del paciente y con lo que en general uno puede obtener el gérmen involucrado y ahora si vamos a la diapositiva final donde nosotros a través de lo que está publicado en los últimos tiempos algunas recomendaciones que vamos a hacer sobre el manejo para tratar de evitar algunas de estas complicaciones y la recomendación además es a que ustedes conozcan y se pongan en contacto con su banco de sangre para que sepan cuáles son los protocolos locales para poder ser bastante más eficaces en el manejo de nuestros pacientes en general tenemos que tener claro que la administración se puede realizar tanto por vía venosa central como periférica cuando es por vía venosa periférica puede ser con una número 22 hasta 18 y es importante tener en claro que la velocidad de infusión cuando se hace por una vía venosa central va a ser más lenta en general lo que hablábamos de antes la transfusión de glóbulos rojos se recomienda que sea bastante lenta que dura entre 2 a 4 horas por unidad para evitar el tema de la reacción hemolítica aguda y tenemos también anotado las otras velocidades de infusión por ejemplo el plasma fresco congelado 15 minutos por unidad el crío precipitado de 200 a 300 ml por hora y las plaquetas alrededor de una hora a durar la infusión esto es más que nada para evitar la hipotermia y por supuesto que es imprescindible en los pacientes realizar las pruebas cruzadas a menos que sea una transfusión que sea estrictamente inmediata bueno espero que haya servido un poco para aclarar o para ayudarnos a introducir en el tema y la como dijimos antes la invitación es que ustedes conozcan o que nosotros nos interesemos en el manejo de los bancos de sangre y el banco de sangre local va a poder ayudar a nuestros pacientes así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo tema que ya estamos preparando hasta luego hasta luego